Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por las rutas del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy que no han oído Su canto aprendido del anardecer Nos dice con voz misteriosa De largo y de rosa, de luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Que deja el ayer Deb encontrar tu salida ¡Gracias! Dónde algún amor de la tierra